Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando otra edición más de este especial Congreso Futuro. Ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación, todos en un mismo lugar en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Este encuentro que nació en la Comisión Desafíos del Futuro en el año 2011. Una instancia presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goycha, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Colome, que cuenta con el respaldo de científicos nacionales e internacionales de la Academia Chilena de Ciencias y de diversos sectores sociales, políticos de nuestro país. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades chilenas a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo eso gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en este compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento de manera gratuita a toda la ciudadanía. Comenzamos entonces la edición de este especial Congreso Futuro que trae una entrevista vinculada a los datos. Comenzamos. Iniciamos este especial Congreso Futuro con un invitado espectacular, un experto maravilloso que ha sido, pero uno de los grandes colaboradores de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, pero además ha participado en Congreso Futuro en el año 2019. Me refiero a Juan Velázquez. Él es doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio, ingeniero civil electricista, pero además ingeniero civil en computación. Es profesor titular de la Universidad de Chile adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial y también investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Juan, ¿cómo estás tú? Hola, hola. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Tanto tiempo que no nos veíamos? Bastante tiempo. Bueno, la pandemia nos tiene a todos aislados socialmente, pero no deberíamos estar tan aislados si teníamos la tecnología, ¿no? Juanito, ¿cómo ha sido para ti este periodo de pandemia? ¿Cómo la has vivido tú? ¿Qué experiencia has sacado de ella? Bueno, fíjate que para mí esta pandemia ha acelerado muchas cosas que realmente yo no tenía prevista hacerlas anteriormente, como por ejemplo, no sé, plantearme una nueva infraestructura tecnológica para mi casa. Necesitaba más conectividad, ¿de acuerdo? Y eso no lo tenía presupuestado por ninguna parte. Hacer arreglos, reparaciones varias, para hacerlo un poquito más cómodo, porque fíjate que estar encerrado, literalmente, al menos a mí me pone mal. Te dije, aunque acá tengo una terracita muy rica, mi departamento tiene esa característica, y la pasamos bastante bien con mi hijo, que nos gusta los dos cocinar. Entonces, el tener un poco más de espacio nos ha ayudado para, de alguna manera, sobrellevar esta contingencia. Ahora, como me gusta hacer reportes, la verdad, las cosas que ha sido complejo, el no poder salir a trotar, por ejemplo, eso me tenía mal. Pero mira, mirando las cosas bien en perspectiva, yo creo que uno paga un precio muy pequeño comparado con otra gente que realmente la ha pasado muy mal. Yo pienso mucho, por ejemplo, en los adultos mayores, mis papás aquí, 39, 83 años, que la tecnología no les pudo ayudar mucho. Te fijas, entonces, la tecnología aquí se nos vino encima y debiésemos empezar a pensar cómo la podemos utilizar para el servicio justamente de las personas. Y en términos personales, ¿cuál es la experiencia que te llevas tú? ¿Esa palabra que uno dice, no, en realidad yo me conocí a mí mismo, yo en realidad me desesperé demasiado, o voy a generar un cambio que tenía pendiente ahí, que me di cuenta ahora? Mira, esencialmente, ¿qué es lo que me di cuenta de todo esto? Yo no sé, pero personalmente, al tal vez venir de un área muy tecnologizada, como que el contacto humano no lo había valorado tanto como ahora. Y entonces ese contacto humano de poder estar con las personas trabajando, poderlas ver, de poder, no sé, darle la mano a alguien, abrazar a alguien, ahora tiene otro significado, ¿ya? Mira, te puedo contar con una anécdota, o sea, yo siempre compro cosas a través de los sistemas tecnológicos, ¿no? O sea, no sé, que me vengan a dejar las cosas a la casa. Y durante la pandemia ocurrió que el Correo de Chile tuvo muchos problemas para entregar cosas, ¿te fijas? Entonces me llegaba el WhatsApp, o un mensaje diciendo, mire, ¿sabes que venga a buscarlo acá a la oficina de Correo? Que eso antes me molestaba mucho, porque yo compraba el producto para que llegara a la casa. Bueno, no, en ese caso, yo iba con mucha alegría a buscar el producto de la oficina de Correo, porque era mi salida. Y porque ibas a ver gente, ibas a consultar directamente. Ver gente, sacaba mi salvoconducto para ir a buscar mi producto, y me lo iba caminando, o sea, imagínate, me caminaba a sus 20 cuadras por el solo hecho de poder ir y ver gente, ver personas. Entonces creo que esta cuestión me produce un cambio bien notorio en esa percepción que antes, no sé, fuera tan normal. Juan, tú eres experto en datos, estuviste con nosotros en Congreso Futuro con la exposición Minando Cordillera de datos. En este periodo en el que el mundo estuvo confinado, estuvo encerrado, se exacerbó el uso de la tecnología, y los datos empezaron a volar, pero, uy, ya explorar por toda la área humana que puede existir. Tú en Congreso Futuro hablaste que cada 15 minutos nosotros generábamos una torre como el Costanera Center en datos. ¿Eso cambió? Bueno, indudablemente se exacerbó el uso de las tecnologías. Evidentemente aumentó la cantidad de datos que se están moviendo a través de las redes. Ahora, no te imagines que vamos a tener dos torres cada 15 minutos, pero sí aumentó la cantidad de datos. Porque, bueno, si ustedes lo notan, han habido muchos reclamos respecto a la conectividad. Aquí no quiero poner a, no sé, a salvar a nadie sin nada al respecto, pero claramente aumentó exacerbadamente el uso justamente de los canales de comunicación. Y eso tuvo mucha gente viendo Netflix, mucha gente viendo streaming. Claramente las redes no estaban preparadas para eso. Entonces hubo mucha caída de redes por acá, muchos reclamos. Yo he estado siguiendo los reclamos. Yo he tenido problemas también de conectividad. Y, mira, la pandemia aceleró muchas cosas, Jessica, muchas cosas. Entonces uno de esos fue justamente el uso de la tecnología. Ahora, terminando la pandemia, ¿vamos a volver a lo mismo de atrás? Creo que no. Aquí ha habido una deconstrucción. No destrucción, deconstrucción. Las fichas se reordenaron para muchos negocios, para muchas fórmulas de trabajo. Mira, a mí me da un gusto tremendo ir ahora a la feria. Y la casera que yo tengo, todos los caseros, yo ya no les pago en dinero. Ellos ya tienen su tarjetero, su electrónico, su monedero digital. Y el otro día, por ejemplo, ella, la veo que está fanando ahí con su celular y todo lo demás. Y le digo, bueno, ¿qué está haciendo con él? ¿Qué está haciendo con él? ¿Qué está fanando tanto? No, es que me armé una quita acá en el Google no sé cuánto, en el Rai. Y entonces ahí voy colocando los gastos que yo tengo para ver. Me cambiaste el mundo. De todas maneras, ese mundo. Y eso no tiene vuelta. El otro día hablaba con amigos que tienen bufetes de abogados. Y me dicen, sí, que no tiene sentido ahora tener la oficina. ¿Por qué? Si todo lo estoy haciendo otra vez de videoconferencia y me sale mucho mejor. Obligatoriamente tuvimos que empezar a usar la tecnología y no quedarnos fuera porque si no nos desconectábamos. Ya estábamos desconectados del mundo. Pero obviamente la tecnología era la que nos volvía a conectar con los seres queridos. Dentro de esto a mí me gustaría que explicara un poquitito, Juan, ¿qué son los datos? Porque la gente piensa que dato es todo, dato es nada, dato es a media, pero que todo dato sirve. Y no todo dato sirve. Yo quisiera hacer tres distinciones fundamentales para que... Podría llegar a la cuarta, también. Pongamos la cuarta también, está bien. Datos, información, conocimiento y sabiduría. ¿Está bueno? Entonces el dato es un número, el dato es un valor, el dato es una muestra, el dato es algo que a mí simplemente almacena un hecho. Por ejemplo, yo si te dijera, Jessica, mira, 39,5. No te dije nada, 39,5, pero es un hecho. Pero si yo te digo, oye Jessica, ¿sabes que tu hijo está marcando 39,5? Caramba, tomaste una decisión porque te estáis viendo en fiebre. Entonces ahí podemos decir que estamos frente a la información. ¿De acuerdo? Porque a partir del dato yo saco información, un indicador que te hace tomar decisión. O sea, la información es para tomar decisión. ¿Y qué pasa? Hacer el conocimiento. Cuando soy capaz de minar o trabajar o procesar todos estos datos, puedo obtener, por ejemplo, patrones de alguna situación que está cumpliéndose. Y esos patrones pueden devengar también en que yo utilice o rehace. Crea alguna regla, o sea, patrones y reglas de cómo usarlo en base de alguna manera del conocimiento. Una manera súper simple. Entonces eso tú, ¿qué podéis verlo? Le ponen de distintas maneras a la empresa. Le llaman buenas prácticas. Si lo queremos ver, por ejemplo, estoy visitando Amazon y acabo de ver un libro que me gusta. Hago el click y de inmediato Amazon dice, mire, ¿sabe qué? Este libro que a usted le gusta, también le gusta a tantas personas, pero también le agrego este otro. Esos son los predictores de conducta. Exactamente. Entonces, aquí lo que está haciendo es un if-then-else. O sea, si se cumple tal patrón, entonces yo hago tal acción. Entonces hago tal acción y me está ofreciendo ese producto que está ahí. Bueno, y entonces, ¿dónde empezamos con esta sabiduría? Bueno, ya se pasa a ser un colectivo mayor que lo obtenemos a través de muchos medios y, por ejemplo, referentemente a través de las redes sociales. Bueno, como te decía, estoy en mi terraza, acá en mi terraza tengo muchas plantas. Tengo plantas, en realidad tengo, mira, tengo lechugas, tengo choclos, tengo fisales, tengo de todo. O sea, me paso cultivando acá. Y a veces tengo problemas con algún tipo de planta, entonces vengo, tomo mi Facebook, ¿de acuerdo? Saco la foto y se lo envío a esta gran red social de gente que está también, que se llaman Huertos Urbano, ¿de acuerdo? Y pregunto, oye, mira, ¿qué pasó acá? Y viene la sabiduría colectiva y me dice, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Eso no lo puedo envasar, evidentemente, en una regla de internet, pero tengo justamente esa sabiduría colectiva que me está ayudando. Entonces, hemos pasado de este dato, número, nada más, a ya tener algo que en concreto nos permita a nosotros ir mejorando como sociedad, como esta sabiduría colectiva. Pero con que nos quedemos hasta la información, ya tenemos algo bastante grande. Hoy en día, cada vez que tú vas al supermercado, cualquier parte, ponés tu manito y te dice cuánto es la temperatura. Este ya no es un dato. Eso pasó a ser información porque se toman decisiones con eso. ¿De acuerdo? Esa es la distinción fundamental. Bueno, mira, yo me lo tomo así. Es un documental un tanto, mi opinión personal, un tanto sensacionalista. O sea, exacerba cosas, pero también plantea puntos, puntos que son importantes en el presente. Creo que nosotros somos demasiado públicos con nuestros datos. No tenemos ningún control, sobre todo en Chile. No cuesta nada que vas a comprarte un candy en estos momentos y te viene el root. Uno da el root. Todo tiene un descuento porque están dando el root y, bueno, evidentemente, esa data se utiliza de alguna forma para poder hacer estos perfilamientos. Ahora, una cosa es que yo vaya y suelte el dato así porque, en realidad, no tengo idea de lo que significa el manejo con este. La cosa es con el sentimiento informado. En realidad, yo te digo, oye, si ya su dato lo voy a ocupar para estos, estos, otros. Y una vez que deje de ocuparlo, lo voy a borrar. O sea, deberíamos tender, por lo menos, a tener esas reglas del juego. Ahora, lo que nos muestra el documental, en primer lugar, es el poder que tienen justamente los grandes consorcios que manejan datos. Google, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Porque a partir de esa data, evidentemente, nosotros podemos no solamente hacer perfilamientos de las personas, sino que después establecer una suerte de burbuja para la persona, o sea, empezar a darle aquel producto que se supone que ellos quieren, ¿de acuerdo? Y dejando de lado aquellos productos que se supone que no quieren porque eso es lo que dijo el algoritmo. Entonces, empezamos planteando un mundo en el cual, no sé, el algoritmo va y me dice qué es lo que yo tengo que recibir. Sin ir más lejos. O sea, hoy por hoy, para encontrar pareja, muchas aplicaciones andan dando vueltas. Entonces, yo me acuerdo la siguiente pregunta, y si, no sé, pues, a la persona le fue mal con esa pareja, le mandamos a la aplicación, o que me diga el día de mañana cómo me tengo que enamorar. ¿Ustedes fijáis? ¿Cómo me tengo que enamorar? Porque en realidad, si tú vas llenando el set de preguntas, se supone que está usted, te va a decir, bueno, este es el macho, esta es la persona que te corresponde. Pero esto, ¿sabes, Juan? A mí lo que me llama la atención es, tal como decías tú, es decir, estos predictores de conducta, qué es lo que te gusta, cómo manejar los datos, tus preferencias, pero también limita a que hay cosas que yo no te voy a mostrar porque no te gustan, pero son parte también del mundo de lo que tú deberías conocer, ¿o no? Exactamente, entonces, ya que me estás preguntando por el dilema ético, hagámonos la siguiente pregunta, ¿hasta dónde es correcto que estos algoritmos vayan y me seccionen la vida? O sea, vayan diciendo qué es lo que tengo que hacer, me coloquen estas cositas como que tienen los caballos, ¿te fijas? Para no irse para algún lado. ¿Hasta dónde es correcto procesar estos datos para poder obtener información valiosa para justamente tomar estas decisiones? Entonces, y también hay que entender una cosa, o sea, cuando nadie me obligó a meterme a Facebook, ni a Twitter, ni a ninguna red social, y ahí viene justamente el contrato que uno firma que prácticamente, en el suciente mente dice, mira, a partir de ahora todos los datos que usted entrega son míos y hago lo que quiera, y uno dice yes, 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 y después vienen y cambian las políticas de privacidad y uno dice yes, porque si no, no sigo usando la red. Entonces, creo que faltan muchas discusiones al respecto de eso, porque si tú te pones, a ver, muy restrictiva con los datos, la verdad es que no hay ningún proceso que podamos hacer para mejorar, qué sé yo, el trabajo con las personas. O sea, si nos ponemos en este seno, no podría ser un waste. Y si pierdes en la calle no vas a saber dónde está el pará. Y si nos ponemos muy abiertos, bueno, dejamos que la maquinaria nos pase por encima. Entonces, tiene que haber un trade-off, tiene que haber una discusión respecto a eso, y tiene que haber, qué sé yo, no sé si la palabra es un control, Jessica, respecto de cómo se trabajan los datos, pero por lo menos, no sé, yo me sentiría más tranquilo cuando tenga ese porcento, o sea, qué es lo que está pasando. O sea, empoderar a la ciudadanía con respecto a lo que significa el tratamiento de los datos, porque este mundo que ya tenemos es un mundo de datos, y el mundo que viene es un mundo de datos. ¿De acuerdo? Es decir, educar a la ciudadanía con respecto a los datos. Los datos no solamente sirven para las redes sociales. ¿Dónde ves tú el potencial que viene en dos años, en tres años, en términos de datos, pero en nuestro diario vivir? A ver, en un mundo interconectado como el que tenemos, y donde, producto de la pandemia, la verdad es que nos conectamos más todavía, todo lo que tenga que ver con los datos que coleccionemos del entorno, de nosotros mismos, de las decisiones que se están tomando, van a repercutir en que probablemente nosotros podamos tomar más y mejores decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, del correcto uso de los datos, vamos a tener una sociedad que puede explotar mucho mejor todas las cosas positivas que tengan los datos. Por ejemplo, a ver, necesito en estos momentos ir a comprar algunas cosas. ¿De acuerdo? Lo que tú quieras. Necesito ir a la ferretería para comprar una serie de cuestiones. Entonces, la verdad de la situación es que, en vez de ir a darme vuelta por toda la ferretería, lo que yo quisiera tener es colocar todo lo que necesito y me digan cuál es la ferretería que contiene lo que yo estoy buscando. Pero para eso, yo tengo que compartir los datos y la ferretería también tiene que compartir los datos. En un mundo interconectado, en esa ciudad inteligente, podríamos mejorar, qué sé yo, las rutas más óptimas, podríamos no perder tanto tiempo para ir a buscar las cosas. O sea, es que no voy a ocupar nada, que me lo enganajara acá la casa. Y más todavía, ¿qué te parecería un mundo en el cual, la verdad es que yo selecciono lo que quiero, no sé, porque quiero una corbata, quiero una camisa, esto, esto, y va a venir un carrito que te la van a dejar a tu casa, y en el fondo el mall te lo raja a la casa. ¿De acuerdo? Para allá va la historia. Fíjate que no estoy exagerando. O sea, ¿qué nos está mostrando, digamos, este tema de los datos? Hoy, si tú te vas a cualquier mall, a cualquier gran tienda, vas a ver que hay una tienda dentro de la tienda, que está más oscurita, que es el Deliver. Y está representando prácticamente una parte importante del negocio, ¿ya? Pero para que ese Deliver sea posible, necesito que me den los datos, y yo necesito también darles los datos. O sea, un manejo correcto de la data puede generar cosas muy positivas. Por el otro lado, un manejo incorrecto de la data, bueno, puedo saber todo tu comportamiento, Jessica, y el día de mañana te digo, ¿sabes qué más? Llegó el momento que aquí tenía un bono para la peluquería. ¿Por qué? Porque ya sé que Jessica casi tu tiempo va a la peluquería y la tengo totalmente cubierta. ¿Te fijas? Y eso tampoco... Y tú vas al supermercado y dices, ah, y tú das el root. Pasa toda tu cuenta a un sistema de datos. Vas la segunda vez y te hacen los descuentos, te ofrecen descuentos en todo lo que compraste la vez anterior. Y me imagino que ese cruce de datos en algún minuto va a tener un cruce con las clínicas, con la farmacia, y verse caso efectivamente tú te cuidas o no te cuida, ¿cómo es tu alimentación y cuál es la proyección también en términos de salud? Te lo expando un poco el concepto. Mira, hoy en día se está hablando, ya que estás tocando el tema médico, de la medicina 4P. Nosotros la medicina tiene que ser predictiva, participativa, personalizada, ¿ya? Y evidentemente que nosotros podríamos hacer algo así como prospecciones de ello. Bueno, si yo te saco un poco de tu ADN y digo, la Jessica va a tener problemas que siguió de diabetes a los 45 años. Es una enfermedad prevalente, ¿no? Te doy y saprio, ¿no? Entonces claramente cuando nos metemos en ese tipo de cuestiones, en ese tipo de cuestiones, claro, cuando estos datos caen en manos inescrupulosas, se pueden hacer cosas tan feas como discriminar a una persona. Entonces nuevamente tenemos que discutir estos temas y también tenemos que poner de alguna forma una regulación al respecto a estos temas, ¿te fijas? Entonces, ahí, Jessica, estamos entrando en un terreno que hoy por hoy yo creo que ha sido poco tocado desde el punto de vista, no sé, legislativo, a eso me refiero. Y que tiene que darse un énfasis grande y no dejando como, no sé, una curiosidad, o sea, esto tiene que tener urgencia, ¿de acuerdo? A mí me gustaría llevarte a otra área que está muy vinculada a la tuya. Tú participas constantemente de la Comisión de Safíos del Futuro, eres un colaborador constante con una proyección acerca de datos, de inteligencia artificial, y participaste en la mesa de trabajo de la Comisión de Safíos del Futuro referida a este tema, que presentó una propuesta, algunos lineamientos con respecto a inteligencia artificial y se lo presentaron al Ejecutivo. ¿Qué te pareció esta participación? ¿Estás en este momento trabajando con el Ejecutivo también en esta materia? Mira, a ver, lo primero, yo valoro mucho, rescato toda la predisposición que tiene la Comisión de Safíos del Futuro, sobre todo, bueno, como dice su nombre, pensando en lo que viene. O sea, me llama mucho la atención que existe una instancia, digamos, tan bien articulada en este pensar lo que viene, pero sobre todo que esté usando la riqueza científica que tenemos en este país justamente para apoyar en la toma de decisiones futuras. O sea, yo creo que por ahí va un poco la parte más importante que yo veo, porque en realidad si tú te pones a pensar, o sea, tienes un grupo muy talentoso de gente que está apoyando de manera totalmente desinteresada y por el país, para el país, a la Comisión Futuro para que se vayan tomando, no sé, consideraciones con los temas que vienen. Entonces, en ese momento, la verdad es que nos pusimos a trabajar en una propuesta en la cual nosotros visualizábamos que la inteligencia artificial iba a ser algo muy importante para el país. Y terminamos con un documento que fue sumamente participativo. O sea, el ejercicio fue poder conversar con mucha gente y, no sé, pues crear un documento que recogió muchas experiencias, muchas ideas, qué sé yo, muchos anhelos, muchos temores. De distintos sectores, por si acaso, distintos sectores, distinta expertise, distintas visiones. Entonces, y que el Ejecutivo, bueno, el Presidente de la República lo recibió muy bien. Y se crea esta comisión presidencial justamente que va a estar abocada a la creación de una estrategia para el país, una estrategia nacional de inteligencia artificial. Es la que, bueno, me invitan también, no sé, a participar. Y hemos estado trabajando con un equipo bastante multidisciplinario durante, no sé, casi un año ya. Hemos estado trabajando. Y la idea es que Chile va a tener, va a contar con una estrategia de inteligencia artificial que va a tener, por lo menos, unos grandes temas para que se toquen. Y esto es un desarrollo para, no sé, por los próximos 20 años, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu visión con respecto a la inteligencia artificial en Chile y hacia dónde apuntamos ahora? Mira, en este momento, yo creo que tenemos una base bastante sólida desde el punto de vista científico-tecnológico. Entonces, con los énfasis correctos, esta base se va a desarrollar, qué sé yo, rápidamente o lentamente, va a depender de dónde pongamos justamente esa ficha. Creo que hay mucho por hacer desde el punto de vista de inteligencia artificial en varios ámbitos, pero si tuviera que priorizar, ¿no es cierto? Hay temas acá que hay que tocarles fuertemente, temas salud, utilizando la inteligencia artificial, lo que va a ser la educación de cara a las nuevas herramientas, ¿ya? Y, por supuesto, lo que es el empleo, ¿no es cierto? Juan, ¿cuál es tu futuro posible? Aquel que pensaste que iba a ocurrir en 100 años, en 50 años más, pero está a la vuelta de la esquina. Mira, yo pensaba que en un futuro no lejano, nosotros íbamos a estar totalmente interconectados, en el punto de que la verdad es que día a día íbamos a tener menos contacto con otras personas, en el futuro va a 50 años más. Eso se me viene encima ahora. Entonces, por ejemplo, ahora me está dando hambre. ¿Me voy a comprar algo o pido al rápido ahí o al... o al que sea que me lo traiga acá? Y me lo dejé abajo porque no quiero ver a nadie. Entonces, eso se aceleró. Eso se aceleró tremendamente. Y la verdad, las cosas que me tondo a pensar sí que es bueno. La verdad es que no me está gustando. Entonces, en ese futuro que yo veía, un poco lejano de que ya prácticamente ya está todo tan interconectado, me llego encima. Y lo que veo no me gusta mucho. No te gusta mucho. ¿Y qué harías para cambiarlo? Más aplicaciones, no, broma. O sea, qué harías que hacer. Hay que empezar a definir... Hay que empezar a definir formas correctas del uso de la tecnología. Aquí hay reflexiones que durante un tiempo, como que este mundo, no sé, como diría Mafalda, ¿no? Para el mundo que me quedo a bajar un rato. O sea, creo que hace falta esa reflexión mesurada para ver realmente si las tecnologías nos van a ayudar, ¿no es cierto? Nos van a estar en nuestro servicio o se van a servir de nosotros. Entonces, creo que esa reflexión ha estado al debe y deberíamos estar tomándola muy en consideración porque esto está avanzando demasiado rápido y no sé si tenemos la capacidad como para poder digerir todo lo que está pasando en estos momentos. O sea, las decisiones tomadas apresuradamente nunca son buenas decisiones. Y ahí eso creo que nos está pasando. Juan, fascinante es tu tema. Datos e inteligencia artificial y podríamos estar hablando todo el día y más acerca de ello. Así que más adelante vamos a tener otra conversación sobre datos porque queda mucho por saber. La gente tiene que empaparse de lo que son los datos y cómo proteger, empezar a proteger personalmente los datos frente a este mundo que se nos viene. Juan Velázquez con nosotros, doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio, Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile, también civil en computación de dicha casa de estudio. Vamos después de la pausa que vamos a hacer después de esta entrevista, vamos a revisar la exposición que ofreciste en Congreso Futuro 2019, minando cordillera de datos. Fascinante. Ahí vas a explicar más o menos cuáles son los teras, la cantidad de datos y cómo nosotros generamos datos y qué se hace con ellos. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias, Jessica. Que estén súper bien. Tú también. De vuelta de esta pausa, volvemos con Juan Velázquez y su exposición en Congreso Futuro 2019. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo todos los futuros posibles. Aquellos que pensamos en 100 años y que se cumplen el día de hoy y otros que se están descubriendo. Lo tuvimos en el bloque anterior, conversamos con él, lo entrevistamos, Juan Velázquez, Ciencia Nacional, un experto en datos, quien es doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio, quien es ingeniero civil electricista y también ingeniero civil en computación, ambas de la Universidad de Chile y quien también es profesor titular de la Universidad de Chile adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial. Vamos a revisar lo que prometimos. su exposición de Congreso Futuro 2019, Minando Cordillera de Datos. Presten atención. Aquí está Juan Velázquez. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Bueno, ya los colegas han estado hablando bastante respecto de la transformación que viene con los datos. Yo quisiera hablar un poquito de qué podemos sacar de los datos. Bueno, para partir algunas pocas definiciones. Siempre estamos buscando a partir de los datos información. Información es aquello que nos permita a nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 39,5, eso no nos dice nada. Y si yo les digo, el niño tiene 39,5 grados de fiebre, eso nos hace tomar una decisión. Hay que ir rápidamente al médico porque el niño se nos puede morir. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, son patrones que nosotros logramos sacar a partir de los datos que con las reglas adecuadas nos permiten a nosotros entregar algo así como recomendaciones. Y para hacer el ejemplo un poquito más didáctico, les quiero mostrar una situación, que muestra bastante de forma realista por qué nos interesan tanto los datos. Target es una empresa norteamericana que es del ámbito del retail. Se dedica a vender cosas, y lo que quiere encontrar es cuáles son, de alguna manera, poder ver qué es lo que quieren los clientes en el futuro. De tal manera poder preparar la oferta correcta y hacer la difusión correcta. Entonces, lo que ellos desarrollaron fue un modelo de aprendizaje para poder más o menos estimar cuándo una mamita, una futura mamá, ¿no es cierto?, iba a tener su hijo. Y para eso empezaron a revisar una serie de datos respecto de los hábitos de compra de las mujeres. Hicieron cuenta que parte de los hábitos de compra era que, bueno, las mujeres que compraban muchas cremas sin perfume al tercer mes tenían una alta probabilidad luego de que estuvieran comprando eso porque iban a ser futuras mamás y lograban calcular cuándo iba a ser la fecha de parto. Entonces, ahí comenzaba el proceso de difusión. Empezaban a mandarle correos electrónicos, empezaban a mandarle publicidad por, digamos, por el correo convencional, etcétera, etcétera. Pero tocó la mala pata que le llegó justamente, se envió información a la casa de un papá que tenía una hija adolescente. Entonces, imagínense qué es lo que hace un papá que tiene una hija adolescente, 14, 15 años, que le está llegando información respecto de usted va a ser una futura mamá. Ese papá estaba muy enojado, así que fue a la tienda Target, se entrevistó con el gerente y le, bueno, lo increpó, evidentemente. Le dijo, oiga, ¿cómo manda esto a mi hija que es una quinceañera? El gerente muy avergonzado, lo que va mirando le dice, disculpe, señor, nos equivocamos. Nos equivocamos, cometimos un error. Las disculpas de la empresa. Y pasan dos meses y este papá va y manda un correo electrónico bien simpático. Le dice, mire, sabe que he estado hablando con mi hija y resulta que en mi casa han habido ciertas situaciones. Mi hija va a dar a luz en agosto. A partir de los datos podemos predecir un comportamiento y a partir de ese comportamiento se ejecuta una serie de acciones. De los presentes, ¿cuánto han comprado un libro por Amazon? Cuando compras el libro por Amazon, ¿qué te aparece después? Si quieres este libro, te ofrezco este otro libro. Si pico ahí, te ofrezco este otro libro y te hago un combo tres. ¿No es cierto? Perfecto. Estoy generando justamente la demanda. ¿Cómo dice el bicho? Dime con quién andas y te diré. En este negocio decimos y te diré para dónde vas. Entonces, comparamos los patrones de comportamiento con otros patrones ya existentes y podemos decir con una cierta probabilidad esto va a suceder y ahí se desencadena la oferta correcta, qué sé yo, el paquete correcto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hagamos un poquito de contexto para entender. De antes escuché a mis colegas hablar de terabytes de datos, de gigabytes de datos, pero siempre me gusta situar un contexto de qué estamos hablando. Hablamos de un bit cuando almacenamos, qué sé yo, un cero o un uno. Información de verdad o verdadero o falso. Hablamos de un byte cuando estamos almacenando ocho bits. Eso es la prehistoria de la computación. ¿Qué podemos almacenar ahí? Una letra. Hablamos de un kilobyte cuando estamos almacenando más de mil bytes. ¿Qué almaceno yo ahí? Una oración. Y para no dar la lata voy a saltar directamente a lo que es un gigabyte. ¿Qué almaceno un gigabyte? Por ejemplo, una película en baja resolución. ¿Tienen amigos que les gusta guardar películas en baja resolución? Bueno, de esas que bajan del Nat Geo, que bajan del Animal Planet, esas películas. Eso lo voy a almacenar en un gigabyte. Después tengo un terabyte. Ahí yo puedo meter 500 películas. ¿Tienen discos de un terabyte? Chiquitito. Ya, un terabyte. Pero aquí la cosa se pone más compleja. Cuando hablamos del petabyte para adelante. ¿Qué es un petabyte? Mira, venía sacando mis cálculos. Si se nos ocurre llenar de estos discos de un terabyte acá, el congreso, necesita unos dos congresos para tener ese petabyte. Por lo tanto, la cantidad de energía que se requiere para almacenar todos esos datos es extraordinariamente grande. Imagínate lo que es un exabyte. Son varias torres Polman, perdón, no tengo que decir eso. Son varias torres costaneras que están llenas de discos. Y si digo un zabyte, ya se me fue la imaginación. Y después Jota, Bronto, Job, ¿se fijan? O sea, son muchos datos los que hay que almacenar. Pero bueno, son tantos datos que la humanidad será capaz de manejar esa cantidad de datos. Mira, si empezamos a analizar, delante estaba escuchando una charla bien interesante sobre medicina personalizada. Bueno, la medicina del futuro. Si nos ponemos a analizar cómo son los datos médicos. Tú en estos momentos vas al médico, te toman un examen y ese examen queda almacenado, qué sé yo, ahí en la base de datos del hospital o la clínica donde fuiste. Tú te fuiste después a otro lado de Chile y te hacen otro examen y esto quedó en un lado y quedó en el otro. En un futuro no lejano, después de la interconectividad que plantean algunos, bueno, la idea es que si estás en Punta Arena y tú te has atendido toda la vida en Arica, esos datos tuyos puedan viajar a Punta Arena y sepamos qué es la afección que tienes tú basado en lo que te ha pasado en tu historia. Pues bien, los datos que tenemos acá son genómicos, el genoma es bastante grande procesarlo, son muchos datos. Historia, tu historia clínica que ha estado durante toda tu vida y también cómo te ha afectado el medio ambiente. Esos son muchos datos. La medicina del futuro plantea que yo quiero darle el tratamiento correcto, la píldora correcta al paciente correcto. No estar disparando a la bandada como sería ahora que a todos le damos la misma píldora, ¿de acuerdo? O el mismo tratamiento. Bueno, esos son muchos datos a procesar y algunos de ellos van a ser en tiempo real. Imagínate personas que tienen afecciones cardíacas. Las personas que tienen afecciones cardíacas, antes de que venga ese paro cardíaco, no sé, minutos antes, ya se puede saber que viene justamente el síntoma. Entonces, lo que podríamos tener es un dispositivo que te está midiendo el turismo cardíaco y que no está mandando datos a la central para poder ver, oye, mira, a esta persona le va a venir un paro cardíaco y activar de inmediatamente, no es cierto, un dispositivo. Claro, no lo vamos a llamar por teléfono para avisarle que le viene un paro cardíaco, ¿no? Se dice no muere. Entonces, empezamos a acercar justamente la ambulancia, cosa que cuando viene el evento, esa persona se puede salvar. Pero esos son muchos datos a procesar. La ciudad, ¿quién ya no usa WhatsApp aquí? O Waze, mis alumnos dicen Waze, Waze, etcétera. Bueno, la verdad, la cosa es que si no tengo Waze no sé cómo llegar de un lado a otro. Entonces, si la ciudad se está volviendo más inteligente, yo me estoy volviendo más estúpido. ¿Te fijas? Entonces, estoy dependiendo de la aplicación y bueno, la ciudad inteligente plantea que todo envía información, todo envía datos. No sé, pues van a ser las 6 de la tarde, yo quiero comer, ya me va a estar indicando efectivamente dónde están los restaurantes que ya han compartido con la red cuáles son sus menús. La astronomía. Chile, en un poquito tiempo más se transforma, ya somos la capital astronómica del mundo, pero en un poquito tiempo más el 80% de los telescopios, radio telescopios, van a estar instalados acá. Cada una de esas antenitas que ustedes ven ahí, lo cierto, tan bonitas, me está generando un tera por hora. ¿Se imaginan? Si tengo 74 enteras, tengo 74 tera por hora. ¿Dónde lo almaceno? Gran problema. ¿Cómo lo transmito? Gran problema. ¿Cómo los proceso? Gran problema también. ¿Ya? O sea, cada una de esas antenitas me está llenando un disco de esos que ustedes tienen en sus casas. Y voy sacando disco, voy sacando disco, voy sacando disco. Facebook. ¿Quién de los presentes no tiene Facebook? Uno, dos, no sé, solamente para que se miraran, pero todos tenemos prácticamente Facebook ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos también con respecto a las redes sociales? Twitter. Twitter está constantemente generando ciertos datos que nosotros podemos sacar ahí, procesar, para entender un fenómeno dado. Los dispositivos móviles. Todos los dispositivos que nosotros tenemos en estos momentos nos generan datos que nos permiten justamente analizar un fenómeno dado. Ya tenemos reloj inteligente, ya tenemos pulso inteligente, ya tenemos dispositivos vestibles. Tú te vas a vestir de aquí en adelante con una camiseta que lo que va a estar generando una segunda piel son datos respecto de tu biorritmo para poder saber si es que tiene algún tipo de afección. Cuando vas al médico y te hacen un electroencefalograma o un electrocardiograma, eso dura cinco minutos. La verdad, la cosa es que si el evento ocurre en otro momento de tu día, no tengo cómo detectarlo. Pues bien, tu próximo examen va a estar todo el día porque te estarán analizando todo el día. Y así, para entender qué es esto de los bytes. Mira, si yo almaceno todos los datos desde la prehistoria de la humanidad hasta el año 2003, yo, nosotros, la humanidad logró generar cinco exabytes. Es decir, los papiros incorporados, las tablas con uniformes, etcétera, etcétera, cinco exabytes hasta el 2003. ¿Qué nos pasa en el 2012 a el 2015? Esto ya es estrambóticamente grande. ¿Y qué nos pasa en estos días? Cada 15 minutos la cantidad de datos que se generan, que generan los humanos son 20 petabytes. O sea, cada 15 minutos hay varios congresos llenos de discos de un terabyte que se están generando. Bueno, eso es lo que llamamos cordillera de datos. Y el problema es grande porque es un problema de volumen, es un problema de crecimiento con mucha velocidad y es un problema de que hay muchas variabilidades en los datos. Hay de todos tipos. Hay imágenes, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, la gran pregunta del millón acá es cuán reales son esos datos o cuán buenos son esos datos. Si son datos que están, por así decirlo, contaminados porque no fueron tomados correctamente, la verdad es que no nos sirven de mucho. Entonces, antes de empezar a pensar que estoy minando o que estoy sacando información desde el cerrito de datos, no, pues ahora estoy parado en la cordillera. No todos los datos, por eso de repente yo discutía el tema este de si, digamos, el nuevo petróleo, no todos los datos contienen ese petróleo. De la misma manera es como que yo dijera, oye, mira, probablemente en la cordillera de los Andes hay oro. Pero empiezo a meter mi sonda y hay sectores donde simplemente no hay oro. No siempre voy a encontrar información valiosa a partir de los datos. Un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar esto y me van a perdonar que sea un poco autorreferente, pero prefiero hablar de los ejemplos de las medidas de pata que hemos cometido nosotros a empezar a hablar de las otras medidas de pata. Entonces, este es un trabajito que nosotros estamos haciendo con mi colega Carlos Ibaña allá de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile y con uno de los ingenieros ahí que es Víctor Cortés que se nos ocurrió analizar el Twitter para ver si podíamos tener un proyector sobre la prevalencia en droga. Cada dos años el Senda, nuestro servicio de drogas que tenemos acá en Chile, hace una encuesta donde ve cómo está la situación de droga en nuestro país y bueno, a nosotros se nos ocurrió ver si pudiéramos sacar información valiosa a partir del Twitter. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros nos gusta compararnos con el mundo y somos buenos para poder hacer algún tipo de análisis. Bueno, somos buenos en el consumo de alcohol, parece que eso, no sé si dirá verdad o mentira, pero somos buenos en el consumo de alcohol, ¿no? Y también somos buenos con el consumo, ¿no es cierto?, de lo que es la marihuana. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con esto de estar haciendo análisis o hacer una encuesta cada dos años? Bueno, tienen que pasar dos años para procesar la encuesta y para poder seguir trabajando. Entonces, nuestra idea era qué tal si podemos caracterizar el fenómeno a partir del Twitter y sacar información valiosa a partir del Twitter. Entonces, lo que dijimos fue, mira, agreguemos más cosas. No solamente Twitter tiene información, si también tiene Instagram. ¿Los presentes usan Instagram? Háganme así cuando sea así, así cuando no, y ahí estamos todos ok. Ya, pues, entonces usamos Instagram, entonces vamos generando también datos respecto de esa red social. Bueno, me imagino que todo el mundo conocerá cómo funciona el Twitter, ahí está nuestro gatito, que también está interesado en la marihuana. Bueno, la gente va y tira un Twitter a la red social y hay personas que son seguidores y hay personas que son seguidos. Entonces, una vez que tú tiras el Twitter, tu comentario, hay personas que les va a llegar porque son seguidores ese comentario y si les gusta lo van a retuitear y les va a llegar a otros seguidores que tienen ellos mismos. En Instagram ocurre algo más o menos parecido, lo que queremos ver es si sacamos información valiosa a partir de la red. Bueno, hay que enseñarle a la máquina, ¿no es cierto? ¿Y cómo le enseño a la máquina a detectar quién está hablando de marihuana? Hay que hablarle en chileno. ¿De acuerdo? En chileno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Empezamos a analizar cómo se refiere la gente a la marihuana. Le llama cannabis, le llama marihuana, THC, no sé qué significa, pero bueno, supongo que será algo parecido. Los pillé, Hay alguno que saca. Bueno, cuete, hierba, en mis tiempos le llamábamos join, no sé si los más viejos le llamaban join ahí y después otros nombres más. Le enseñamos a la máquina justamente cómo puede caracterizar eso y poder detectar cuáles son las frases que contienen esas palabras. Y realizamos un proceso de análisis de cuánto la gente, bueno, en realidad la gente no escribe tan así, ¿no es cierto? Coloca otras palabras ahí entre medio, algunas cifras como sete, algo, ¿no es cierto? Entonces, como odio la marihuana, nos permite decir que esto tiene una polaridad bastante baja o como la cannabis es mi mejor amiga, ¿no es cierto? Una polaridad positiva. Eso nos permite a nosotros ver cuán bueno, cuán malo se está discutiendo el fenómeno. Y nada, pues a partir de eso podemos ver cómo se está influenciando a toda una comunidad porque si tú tienes gente que sigue, gente que retuitea, gente que se guía por esto, tienes alguna noción de cómo se distribuye un fenómeno de esta naturaleza a partir de una red social. Lo más interesante del asunto es esto. Aquí ustedes ven la encuesta nacional de drogas. Y aquí ven ustedes lo que predice el análisis del Twitter. ¿Se parece? La gran diferencia es que esa información la tenemos por hora. ¿De acuerdo? No reemplaza la encuesta, pero te la complementa bastante bien. ¿Ya? Y eso podemos sacarlo a partir de las redes sociales. Pero hay que tener cuidado con algo. Acá nosotros no identificamos al usuario. Tenemos opiniones. Porque si identificamos al usuario estamos pasando a una parte que es un poquito oscura en la cual yo me estoy pisando la privacidad de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, no nos estamos metiendo con el nombre del usuario sino que estamos trabajando con lo que son los datos que se generan. ¿Ya? Entonces, el Big Data, los datos, el procesamiento de datos tiene una parte muy buena. Yo siempre hablo en estos seminarios de el bueno, el malo y el feo. Y yo soy el feo. Bueno, aparte de eso. El punto es que el bueno tiene muchos beneficios. El malo es de malo. Y el feo, créanme que es muy feo. Y por eso mismo hay que tener ciertos cuidados cuando estamos haciendo todo el procesamiento de los datos. Y del Instagram. Claro, del Instagram también sacamos información y ya mi colega le habló de lo que era el Deep Learning. Y todo el mundo está hablando del Deep Learning hoy en día. Y hacemos que la máquina empiece, no es cierto, a clasificar. Pero a veces la máquina se equivoca. ¿Te fijáis? Esa cannabis que está ahí o esa cerveza que está acá lo confundió con una malla de limones. ¿De acuerdo? Entonces se equivoca también y eso es una mala clasificación que de alguna manera nos incide dentro de los modelos que hay que calibrar. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Podemos estar monitoreando en estos momentos una red social y yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Sería importante para una empresa, organización o lo que sea saber qué opina la gente respecto a un producto, servicio, o respecto a alguna política, respecto de lo que sea? Creo que la respuesta es obvia. Sí, es importante. Alternativa número uno, encuesta. ¿Le gusta la encuesta? ¿Es que le vamos a hacer una encuesta cuando termine? No, no hay encuesta. Alternativa número dos, tal vez podemos sacar información valiosa de las redes sociales. ¿De acuerdo? Algunos desafíos. ¿Cómo podemos almacenar estos datos? Estamos al borde de un cambio tecnológico brutal en el ámbito de las tecnologías relacionadas con la informática. Han escuchado ya ustedes hablar de computación cuántica, los nuevos computadores, los nuevos discos duros. Evidentemente, el día de mañana tú vas a andar con un dispositivo que es, no es cierto, como un pendrive como este que yo tengo acá. En este momento, este pendrive es de 8 GB. 8 GB, yo almaceno aquí un par de películas en baja resolución. ¿Pero qué pasaría si andas con uno de un petabyte? O sea, dos veces este congreso lleno de discos de un tera. Bueno, lo vas a andar trayendo acá. ¿Te imaginas si se te llega a perder ese disco? Ahí sí que se pierde mucha data, ¿no es cierto? Mucha información. Entonces, ¿cómo podemos procesar esa cantidad de datos? Caramba, las máquinas, evidentemente, aunque tengamos máquinas que son capaces de procesar miles y tremendos volúmenes de datos, estamos quedando cortos. Entonces, ahí se mete la computación paralela a ayudar un poco. ¿Qué pasa con el formato de los datos? ¿Se acuerdan de los presentes? Bueno, hay mucha gente que es más o menos de mi época y un poquito más, ¿no? ¿Se acuerdan de los VHS? Yo tengo 24 VHS que ya no los traspasé, ¿no es cierto? Al CD-ROM y ya no los traspasé al Blu-ray y ahí se me quedaron. Por lo tanto, los formatos van variando. ¿Te fijas? Entonces, hasta el momento lo único que conocemos en la humanidad que ha logrado sobrevivir 5.000 años son los papiros. Esto, no sé cuánto llegan a sobrevivir justamente estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué pasa con la precisión justamente del dato? ¿Te fijaste? Nosotros estamos creyendo que el dato ha sido tomado correctamente y eso no necesariamente es verdad, ¿ya? Y hay infraestructura y costos, etcétera, etcétera que están involucrados ahí. Es un data center. Aquí ustedes pueden ver pero pasillos de computadores, o sea, una ciudad de computadores. Por ejemplo, Google tiene más de 300.000 computadores que están conectados unos con otros para poder responder rápidamente a las preguntas. ¿De acuerdo? Y este data center obviamente absorbe una cantidad de energía que no es menor. No todos coloros la rosa. No sé si han leído el libro 1984. Sí, varios lo leían. Yo suelo decir que ese libro era de ciencia ficción pero pareciera decir que lo están usando como un manual. Hágalo así. Entonces, en ese libro ¿qué nos decían? Puedo controlar la masa a través de los medios. Puedo controlar a las masas a través justamente de la información que les entrego. ¿Se acuerdan del caso Cambridge Analytics? Usamos la información que había en Facebook evidentemente para poder de alguna manera cambiar ciertos patrones de conducta de las personas que iban a ser votantes en más de algún país. Eso es complicado. Entonces, a ratos uno siente como que hay un Big Brother que te está mirando acá. Estamos procesando los datos y todo lo que está pasando, todas las transacciones. Un ejemplo simple. No sé, por el otro día fui a comprar un supermercado, un supermercado X cuyo nombre me tengo que reservar. Entonces, cuando voy saliendo, una señora de edad que estaba teniendo la caja me dice ¿me da su root? No, no quiero darle mi root. Ay, pero ¿para qué no quiero darle mi root si en realidad ustedes recono todos somos súper públicos? Ya todo se sabe. Caramba, ya está internalizado que todo se sabe a partir del root. Bueno, justamente no quiero dar mi root porque no quiero que sepa más información, más datos respecto de mí. Estoy dentro de mi derecho, ¿te fijáis? Pero, evidentemente, en nuestro país ahí la legislación es un poquito laxa porque a partir de tu nombre aparece el root y hay información relacionada con respecto a eso. Entonces, la privacidad ahí se va perdiendo. ¿Te gustaría que el sistema informático constantemente te esté dando recomendaciones de que comprar y tú dices ok, perfecto? Te puede aliviar la carga, ¿no? Pero para hacer eso tienes que saber mucho sobre tu comportamiento. Me acuerdo que por ahí estábamos viendo algunos se estaban tratando de sacar unos experimentos en Japón que tenían que ver con unos refrigeradores inteligentes. Que la idea era que tú pudieras ir guardando cosas en el refrigerador. ¿No es cierto? Vía guardando tu mercadería en el refrigerador y la vía pasando por un escáner. Al cabo de un tiempo el refrigerador notaba cuál era tu comportamiento de consumo y después de un rato llegaban a tocar la puerta y venían un carrito con los productos y tú decías pero si yo no compraba nada. No, usted no pero lo hizo el refrigerador. Ah, ya, caramba ¿cuánto te debo? No, ya pagó. ¿Te sentís cómodo con eso, no? Ya, entonces ahí está la línea roja que cuando la cruzamos pasamos a la parte fea del asunto. Y la parte fea del asunto es que evidentemente todas estas tecnologías de inteligencia artificial y todo lo que venga entre medio tiene que salvaguardar los derechos más fundamentales de las personas que es su privacidad. Entonces, estamos inmersos en un mundo de datos. Generamos datos por doquier. Se habla que el dato es el nuevo petróleo. No siempre es el nuevo petróleo. Ahí puedo sacar información y puedo sacar un conocimiento que me permita entender un fenómeno dado. Siempre y cuando esos datos contengan estén relacionados con el fenómeno que yo quiero estudiar. Es así de simple. Lo que ustedes acaban de ver en el Twitter que parece así con wow podemos predecir ciertas cosas para otros ejemplos la verdad es que nos va recontra mal. Se nos ocurrió la otra vez ver cómo andaba la predicción de una app de una elección municipal y nuestro sistema decía que ganaba tal persona. Ganaba tal persona pero seguro que ganaba esa persona y cuando fueron las elecciones no ganó esa persona sino que ganó el contrincante. Y la razón fue que bueno que la gente que tuiteaba no fue a votar nomás. ¿Se fijan? Bueno, para hablar de comentarios ya finales los datos son el nuevo petróleo en parte yo te diría que los datos son una nueva cordillera que tenemos a la cual hay que aplicarle sondas para saber si es la ley que nos permite a nosotros sacar información valiosa. ¿De acuerdo? Tenemos ya la imagen de un mundo que está compartiendo todo y que va a seguir compartiendo todo y va a seguir creciendo con eso. La parte buena del asunto es tremendamente buena porque podemos de alguna manera desarrollar más y más sistemas inteligentes que ayuden a las personas. Pero ojo estos son sistemas para servir a la gente no para servirse a la gente. ¿De acuerdo? Entonces hay que salvaguardar sobre todas las cosas lo que es la privacidad de los usuarios que están detrás. Con un gran poder siempre viene una gran responsabilidad. ¿De acuerdo? Y esa gran responsabilidad la que tenemos que tener todos no solamente los científicos sino que ustedes como ciudadanos que están inmersos que estamos todos inmersos en una nube de datos en estos momentos y esa responsabilidad conviene que todos nosotros la vayamos de alguna manera no sé pues contando unos a otros porque la verdad las cosas es que para que los beneficios sean grandes todos tenemos que entender cómo son esos beneficios y también los costos que están asociados. ¿Ya? Yo prefiero ver el vaso medio lleno y para mí el vaso medio lleno dice que esto tiene más beneficios que problemas. Estamos navegando en un océano de datos que a veces es muy calmo pero que a veces es tormentoso donde creanme lo único constante es el cambio permanente. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en Chile y compartir esa aventura que es la ciencia con todos ustedes. Para mi charla la voy a hablar en inglés espero que haya funcionado bien para todos pero si tienen preguntas por favor también si quieren preguntar en español ni problema. Es mi placer estar aquí hoy y realmente compartir esta aventura que es la ciencia con todos ustedes. Hace miles de años esta pregunta de si o no estamos en el universo se ha abierto y no puedo decir hoy día si esto es así o no pero nosotros tenemos la tecnología para poder encontrar la respuesta y una de las cosas que acá estar en Chile es importante es que es un contraste que nos permite desde el piso llegar hasta la profundidad más grande del universo y también en el futuro cuando el telescopio europeo más grande el telescopio que mostró Tomás con 40 metros de diámetro se ha terminado eso va a ser en el año 2022 un par de años solamente nosotros vamos a ver desde el desierto de Atacama de Chile el poder buscar y esperamos encontrar las firmas de la vida en otros planetas y con eso entonces esto es lo que ya les mostró la imagen que le mostró Tomás con la imagen del desierto de Atacama y yo llamé a mi charla explorando otros mundos porque nosotros estamos explorando nuevos mundos Tomás también les mostró algunas de las primeras imágenes lo que nosotros tenemos en cuanto a fotos de otros planetas donde nosotros tenemos una especie de máscara que bloquea la luz de las estrellas brillantes y vemos los otros puntos alrededor que son cuatro planetas que son enormes mucho más grandes que Júpiter pero nosotros estamos practicando porque con telescopios tan pequeños no es posible con los grandes cada vez más grandes podemos recolectar más de esa luz y por lo tanto podemos encontrar planetas pequeños que hoy día no son tan brillantes porque no son tan grandes y esto es exactamente lo que nosotros estamos haciendo en investigación quiero darles un poco de idea respecto a cuál es nuestro lugar en el universo esta es nuestra galaxia y si ustedes van desde un lado al otro van a ver también el sol acá y si van de un lado de la galaxia al otro van a ver cientos de miles de luces que se cruzan es enorme la luz que viaja a la velocidad más rápida que conocemos hoy día demora cientos de miles de años de cruzar de un lado a otro así que si ustedes quieren observar una estrella en un lado de la galaxia la luz que cruza acá los lleva digamos a inferir del pasado todo lo que ustedes ven acá en el cielo por favor vayan en la noche y miren hacia arriba no es solamente que cada una de esas estrellas son soles sino que van a ver planetas también que son otros mundos pero estas estrellas dependiendo de la distancia que tengan nos van a dar entonces una visión respecto a la historia del universo mientras más lejos estén entonces más años luz requieren para poder viajar y poder verlas y realmente eso es lo que hacen los astrónomos empiezan a mirar hacia el universo y ven cuál es el universo más joven que existe pero no vamos a hablar solamente hoy día porque Mario creo que va a hablar del origen en el futuro pero estamos a hablar del tamaño de una galaxia estamos hablando de 100 años luz y por lo tanto la mayor parte de estos planetas que estamos hablando estamos hablando de 2000 planetas que ya hemos descubierto y miles de más que todavía quedan por descubrir porque están muy lejos y estamos en esta región tan pequeñita que se ve acá donde hemos estamos hablando de miles de años luz por lo tanto hemos encontrado en este marco de tiempo esta cantidad pequeña de planetas lo cual significa que no hemos explorado ni una fracción de lo que tiene de la galaxia nuestra galaxia tiene millones de estrellas y nosotros ahora sabemos de los resultados de Kepler que Mario va a hablar un poco más allá que cada segunda estrella si uno cuenta una, dos tiene por lo menos un planeta y por lo tanto ya que no podemos encontrar los más pequeños todavía porque es muy difícil de observar entonces solamente pueden ser las más grandes y son miles de millones de planetas que están en nuestra propia galaxia y la galaxia es una de las miles de millones de galaxias que existen en el universo por lo tanto los números ustedes podrían decir no están a nuestro favor para poder encontrar entonces más planetas yo creo que sí pero si nosotros señalamos acá esto es como se ve una galaxia pero realmente nosotros no tenemos una foto de nuestra galaxia piensen así por ejemplo tenemos una pizza y la pizza tiene torrejas de salame encima y para tomar una foto de esta pizza uno tiene que alejarse para tomar una foto de la pizza completa nosotros no tenemos ningún satélite ni uno solo que pueda distanciarse del sistema solar hacia la siguiente estrella de modo que no podemos tener una foto de nuestra galaxia pero podemos ver todas las estrellas que nos rodean y así ver las otras galaxias que están distribuidas en el cielo y así podemos decir entonces ah podemos mirar esta si nosotros podemos tomar una foto porque sabemos cuál es la distribución de las estrellas alrededor de la galaxia por lo tanto tomamos la imagen de otra galaxia y decimos bueno así nos vemos nosotros y los ingenieros y espero que vamos a tener más información acá ¿no es cierto? de Mario cómo vamos a ver que a medida que nos alejamos podemos tomar mejores imágenes estamos hablando entonces de miles de millones de estrellas y la otra pregunta es si tenemos miles de millones de estrellas significa entonces que sería a lo mejor un poco más fácil de encontrar pero no no es así porque son tan pequeñas que uno toma nuestro planeta tierra y lo pone cien veces uno al lado del otro ese es el diámetro del sol y ahora si tratamos de encontrar algo así tan pequeño cercano a algo tan grande pero la tecnología ha evolucionado por lo tanto hoy día podemos la mayor parte del beso y eso es lo que enfatizó Thomas con sus imágenes tan maravillosas no vemos los planetas porque la forma como nosotros encontramos es indirecta cuando el planeta se mueve alrededor de una estrella habla habla con la estrella es como cuando ustedes están paseando al perro el perro los tira ¿no es cierto? y si ustedes quieren tirarlo hacia atrás tienen que hacer un tirón de la correa y esto es lo que pasa con los planetas también existe como esta sensación ¿no es cierto? de que está tirándose un planeta con un sol si la estrella o si el planeta es muy pequeñito entonces la estrella va a moverse menos y va a ser más difícil captarlo por lo tanto la mayor parte de los planetas que encontramos son grandes pero nosotros hoy día tenemos mucho mejor posibilidad de encontrar masas de grandes planetas para poder calcular cuántos de estos grandes planetas existirán ahí porque aproximadamente se puede calcular y cuánto podría haber de los planetas pequeños si tenemos un 10% de los planetas pequeños porque es difícil de detectar tenemos quizás el mismo número un poquito más que los planetas grandes y así podríamos decir entonces que hay tantos muchos más pequeños mundos allá afuera lo otro es que cuando vemos acá las estrellas se mueven hacia adelante y hacia atrás pero sí por casualidad si este fuera un planeta si el planeta fuera alrededor de nosotros la estrella y bloquea parte por ejemplo de mi rostro acá entonces hay una luz que se va a bloquear de nuestra visión por lo tanto pareciera ser temporalmente que hay un menor brillo y eso es lo que uno ve acá en esta otra animación la estrella es brillante pero cuando pasa un planeta enfrente lo que uno ve que pierde parte de este brillo porque la estrella es extremadamente caliente si uno puede ver parte de la superficie caliente va a aparecer realmente que es solamente brillo pero lo que es interesante acá no sé si lo puedo hacer de nuevo es que si damos una visión más cercana cuando el planeta pasa enfrente a la estrella parte de la luz estelar se filtra ahí a través de la atmósfera planetaria a través del aire y eso nos permite entonces sobre grandes distancias enormes distancias imaginarnos qué es lo que existe en el aire de otro planeta en otro mundo para encontrar firmas como agua dióxido de carbono oxígeno el oxígeno que respiramos ¿no es cierto? y eso es lo que nosotros podemos imaginar a partir de eso si los planetas como Júpiter ahora por ejemplo que son grandes planetas pero en los próximos años si ellos a lo mejor van a ser como la Tierra o no y esto es para que ustedes vean los datos si ustedes tienen el radio de un planeta que se define bloqueando la luz de la estrella este es el número de planetas que tenemos acá en el eje Y griega y los detalles son importantes pero pueden ver en la parte del lado derecho los planetas grandes que podemos encontrar básicamente a todos pero el número es tan tan pequeño acá que esto es tan pequeño como la Tierra por lo tanto a partir de eso sabemos que hay muchos 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 más pequeños planetas allá para mí es fantástico porque realmente me encanta encontrar otro mundo y encontrar otras posibilidades de vida en otros lugares las distancias son enormes ya se los dije y las distancias son enormes y realmente la sensación que podemos tener de ello es como el Boyajat 1 que se lanzó en el año 77 que es el único objeto tripulado por el hombre el único satélite que alguna vez pudo tener una imagen de nuestro sistema solar básicamente todos los otros objetos digamos no han sido posibles pero tienen el récord de haber podido captar esta imagen que nunca nunca se pudo hacer algo similar y entonces la distancia son tan vastas que es imposible para otros objetos haberlo hecho posteriormente pero con esto lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás y es así entonces como Coussacán dijo un astrónomo muy importante el más importante de todos quizás fue la persona que creía que la ciencia era algo que era una combinación que conectaba la curiosidad a este rasgo humano tan importante que nos permite entonces salir desde una cueva y hoy día estar sentados en este salón fantástico hablando de la próxima frontera si nosotros ahora hacemos un modelo a escala y podemos ver cuáles las distancias tan vastas del universo si tomamos todos los planetas del sistema solar y realmente los empezamos a comprimir al tamaño de una galleta entonces la próxima estrella el próximo sol va a ser a una distancia de dos canchas de fútbol y tomo este ejemplo porque acá yo sé que nosotros el fútbol también es una de las cosas que observamos muchísimo aparte del cielo pero cómo se ve todo esto si nosotros estamos hablando de nuestro sistema solar si es tan pequeño como la tierra por ejemplo esta es la imagen de nuestra propia tierra que tomó el voyage 1 la imagen que tomó que sería como el borde de la galleta en nuestra escala quien conoce esta imagen quien conoce la imagen puede levantar la mano por favor esta imagen nos muestra nuestra tierra acá esto nos muestra la tierra y esta es la foto que se había tomado de una distancia enorme la mayor distancia que se ha tomado nuestro planeta no hay ninguna otra que se replique y es la distancia ¿no es cierto? del planeta más lejano pero vean cuán pequeño es cuán frágil es y yo creo que todo esto nos hace ¿no es cierto? de que también nos recuerde cuán pequeños somos y cuánto tenemos que cuidar en nuestro propio planeta porque es parte también de nuestra discusión respecto al futuro porque sí nosotros podemos encontrar otros mundos pero este pequeño puntito que apenas se ve acá es frágil es hermoso y está en la vastidad del espacio es todo es todo lo que nos mantiene vivos y que nos hace luchar y yo creo que la belleza de todo esto es que este planeta es un planeta normal alrededor de una estrella normal quizás pero todos nosotros hemos evolucionado para cuestionarnos nuestro lugar en el universo y ver y buscar otros mundos y así poder entender entonces de mejor forma nuestro planeta porque nosotros vivimos acá y lo que me gustaría tener para poder entender este planeta es usar esta foto la foto satelital de continentes de océanos etcétera etcétera sin embargo esta foto no la podemos tomar ahora porque recuerden que estamos solos en el sistema solar y este es el punto pequeñito que ustedes veían y hemos dejado ya hemos abandonado esta galleta y hemos ido hacia la siguiente estrella pero si tomamos esta luz y nosotros realmente no queremos nosotros disolverlo y si nosotros dividimos la luz en colores como un arco iris cuando llueve ustedes saben que la luz del sol pasa por las gotas se separan los colores individuales no es cierto de todo el arco iris y podemos hacer lo mismo para este punto pequeño de luz de nuestro planeta si nosotros chequeamos la brillantez del azul del rojo y del verde esto nos va a decir específicamente entonces cuál es la composición de la atmósfera del aire de este planeta si las características de absorción porque la luz estelar se choca con las moléculas en el aire de nuestro planeta cuando choca con las moléculas de oxígeno es oxígeno y vibra de manera distinta que si es CO2 que tiene tres elementos por lo tanto es una energía muy específica que nos va a faltar en esta luz que viene hacia nosotros que recolectamos en un telescopio por lo tanto así podemos identificar qué es lo que está ocurriendo en otros mundos y para la tierra nuestra historia por supuesto ha cambiado aquella era de los dinosaurios nosotros donde tuvimos las primeras apariciones de vida acá todo ha cambiado y el brillo del sol también ha cambiado porque la atmósfera que está contaminada con grasa sinvernadero está provocando un enfriamiento del sol y nosotros ahora estamos acelerando el proceso de calentamiento de nuestro planeta pero es en la historia de la tierra también en la historia de la vida ustedes pueden ver que la vida ha estado presente durante mucho tiempo aunque nosotros hemos estado presente por una fracción de un segundo acá si tomamos esto como un reloj con todo esto con una vida simple vida avanzada potencialmente vida inteligente todo esto es parte de la historia y la atmósfera el aire que es parte de la historia de la tierra es el aire que uno puede respirar en esta huella del planeta así es como se ve y no nos preocupemos de los detalles pero si lo dividimos en colores van a poder trazar una línea acá y si hay algo que falta falta energía y esta es la energía que choca con las moléculas y hacen que estas se muevan por lo tanto no vienen toda esta ruta para llegar acá y quedarse acá no van en distintas direcciones una vez que chocan pero vemos entonces que la tierra temprana se veía muy distinto a lo que es la tierra de ahora y lo que tenemos en la firma de oxígeno con la firma de metano y vemos entonces que si esto está presente en la atmósfera algo tiene que producir una gran cantidad de oxígeno y esto de todo lo que nosotros conocemos es la vida y quiero dejarlos con un mensaje que nosotros decimos que estamos saliendo a buscar vida estamos buscando una vida inteligente y normalmente lo primero que nosotros tenemos siempre ha sido la historia que dice que estamos buscando mutuamente quizás estoy encontrando buscando a alguien que veo no sé en las películas en las noticias ayer se anunció que se ha descongelado hoy día este bichito acá y que estuvo congelado por 30 años completamente congelado que se encontró en la Antártica en una base japonesa y los chilenos tienen exactamente lo mismo y lo descongelaron después de 30 años le dieron agua le dieron comida y entonces esperamos que se mueva no es cierto que ponga huevos y que empiece a crecer a multiplicarse eso es lo que nosotros tenemos que hacer la búsqueda de otro mundo tiene que acompañar el hecho de que no vivamos en ambientes extremos porque vamos a cambiar los colores del planeta por lo tanto un planeta no tiene que ser estos colores válidos que nosotros vemos acá sino que pueden ser distintos tipos de colores quiero terminar diciendo que nosotros ya hemos encontrado las distancias correctas los tamaños correctos y que puede haber otra tierra el siguiente paso entonces en el cual estamos trabajando estamos buscando los colores estamos buscando las atmósferas para poder imaginarnos si pueden haber hábitats de cualquier forma de vida y si podemos entonces encontrar firmas de vida en esas atmósferas también nuestro planeta que es azuloso tiene nuestra huella solamente la vida que nosotros tenemos ahora pero los otros planetas que vemos acá en el horizonte pueden tener una forma de vida completamente distinta y que nos van a enseñar a lo mejor cómo funciona nuestra tierra en primer lugar y esperamos tomar este conocimiento y entender nuestro planeta de mejor forma y cuidarlo para que dure más porque no tenemos los medios para ir hacia otro lado y especialmente con los telecopios que hay en Chile vamos a tener la primera oportunidad de poder encontrar si realmente estamos solos en el universo muchas gracias vamos a encontrar vida en otros planetas y será muy distinta a la nuestra era lo que nos decía Lisa Kaltenegger en esta exposición de Congreso Futuro 2016 nuevos mundos en el universo doctora en astrofísica profesora de la universidad de Cornell quien además es fundadora y directora del instituto Carl Sagan que está dedicado a la búsqueda de planetas habitables entre sus logros no solo cuenta el haber inscrito un asteroide a su nombre el 7734 Kaltenegger sino que también junto a un grupo de científicos haber descubierto los primeros dos exoplanetas potencialmente habitables el Kepler 62E y Kepler 62F junto a Lisa Kaltenegger y esta exposición de Congreso Futuro 2016 despedimos este especial Congreso Futuro les recuerdo que estamos transmitiendo este programa en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades por supuesto los dejo invitados a que revisen estas y otras exposiciones en www.congresofuturo.cl soy Jessica Soto Huerta gracias por haberme acompañado y los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles nos vemos